Uy, uy, que, dego, vi, que, dolorío, dego, firme Cinco más tolado, uy, uy, que, dego, vi, que, dolorío, dego, firme Cinco más tolado, uy, que, dego, vi, que, dego, vi, que, dego, vi, Cuervas, uy, que, dego, vi, que, dego, vi, ajudará Diarro, uy, que, dego, vi, que, dego, vi, jugá Cuervas, uy, que, dego, vi, que, dego, vi, triggers Un new year Un new year With arrimul Un new year ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!